Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias. No vamos a hablar del coronavirus, pero quizá vamos a hablar, quizá vamos a hablar de cómo hablar del coronavirus. A ver, no es que me alegre que haya llegado el coronavirus a Córdoba, pero, hombre, he preferido que haya más casos antes de que llegara yo, porque si no me iban a decir, tú te has traído al bicho desde Pamplona, ¿no? Y no. Bueno, esto se titula Visible or Banish, visible o desapareces, hazte visible o desapareces, cuenta tu ciencia. Y tenéis ahí una fórmula que se empieza a hacer ya famosa, el I más D, I más D. Investigación, desarrollo, innovación y divulgación. Y de eso es a lo que vamos a hablar, de esa D pequeña, al final, de esta nueva fórmula de la I más D. Yo solo sé que no sé nada. A ver, yo, a mí Elena me contó que os contaba un poco mi experiencia y las cosas que hago, como ha dicho ella al principio de la mañana, de lo que se trata es de que, bueno, pues que quizá uno diga, oye, pues con esto engancho, esto me gusta, yo me gusta mucho Twitter, o prefiero Facebook o yo qué sé, ¿no? Un blog o vídeos, ¿no? Llegó, yo creo que esto fue ya con la famosa gripe A, ¿verdad? De 2009, que algunos amigos familiares me preguntaban, oye, ¿qué pasa con la gripe A? Cuéntanos algo. Entonces yo les decía, además me decían, ¿tú eres microbiólogo? Decía yo, sí, pero yo me dedico a la brucela. Yo siempre me he dedicado a la brucela. La brucela, la brucelosis es una enfermedad del ganado que afecta al hombre y llevo 30 años trabajando con la brucela. Entonces le dije, mira, yo si quieres te puedo explicar algo sobre el lipopolisacárido de la membrana externa de la brucela, porque de eso sé mucho, ¿vale? Pero eso no le interesa a nadie. O sea, a nadie le interesa eso, ¿vale? Entonces en ese momento dije, a ver, es verdad, o sea, yo soy microbiólogo, ¿puedo enterarme un poco más de lo que están haciendo, no en otras áreas de conocimiento, sino en la mía propia, que no sea mi línea de investigación? Y así es como, bueno, pues decidí, oye, pues de vez en cuando, al menos una vez a la semana, me voy a leer un paper que no sea de el lipopolisacárido de la membrana externa de la brucela, que es a lo que yo me dedico. Y leer algo, pues de otras bacterias, de otros virus, no he salido mucho más de ahí, o sea, que me digo a los virus y a las bacterias, ¿vale? Pero veis que cada uno tiene su área, ¿vale? O sea, su área de conocimiento. Las crisis son crisis de comunicación, ¿verdad? Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuanto mejor, peor para todos, y cuanto peor para todos, mejor para mí el suyo beneficio político, ¿vale? Bueno, pues las crisis son crisis de comunicación, y lo que estamos viviendo ahora es una crisis también de comunicación, crisis sanitaria, económica, y una crisis de comunicación, ¿vale? Y a veces nos empeñamos en explicar las cosas, pues vamos a una pizarra y explicamos cosas, ¿no? Y no nos damos cuenta que nosotros podemos estar emocionados explicando nuestra área, pero a la gente le interesa otra cosa, la gente está mirando por la ventana, ¿vale? Entonces tú cuando vas a hablar tienes que acertarte a la gente de, bueno, pues cómo a la gente quiere que tú le escuches o que le cuentes historias, ¿no? Porque en el fondo a lo que nos vamos a dedicar es a contar historias, lo que más engancha a la gente es que le cuentes una historia, ¿vale? Pero también sobre tu investigación, con tu línea de investigación. Vamos a repasar muy rápidamente, aunque esto está antiguo, pero realmente las cifras no han cambiado mucho. Estas son las encuestas estas de percepción de la ciencia, ¿vale? Que hace la FECID. Y vemos, faltan los dos últimos años, pero vemos, bueno, pues que a la gente cada vez le interesa más la ciencia. Sí, pero nos hemos atascado en el 15%. Es decir, no subimos de en los últimos años, ¿no? Y cuando le preguntas, oye, ¿y por qué no...? Bueno, pues la mayoría dices, oye, mira, es que o no me interesa, porque no me interesa, o no la entiendo. Es que no entiendo lo que dicen estos tíos. Al mismo tiempo somos una de las profesiones mejor valoradas. Bueno, pues vale, ¿eh? La última son los políticos, ¿eh? O sea, igual ciencia y política no sean muy bien, no lo sé, ¿vale? Y esto que es otra encuesta, pues lo mismo, no lo veis, porque está muy pequeñito, pero, oye, los más valorados están los científicos, los médicos, de nuevo los políticos abajo. Pero bueno, estamos arriba, o sea, la gente nos valora muy bien, ¿vale? Y cuando preguntan, esto tampoco es a la FECID, es otra, oye, ¿eres feliz en tu profesión? Joder, deportistas, y después los científicos. O sea, somos unos tíos que nos valoran mucho, y encima somos felices, ¿vale? Joder, los farmacéuticos lo tienen crudo, no sé por qué, no son felices los farmacéuticos, joder. Pero ¿cómo nos ve la gente? Si tú metes científico en Google, imágenes, tal, no sé qué, bueno, ven esto, tienes que ser hombre, ¿vale? Tienes que ser mayor, tienes que estar despeinado, tienes que ir con bata y con cara de loco, ¿no? Bueno, esa es la percepción que tienen también, ¿no? Cuando en esta encuesta de la FECID preguntan algunas cosas sobre ciencia, por ejemplo, esto es de comparación, la respuesta del 14 y del 16, ¿no? El Sol gira alrededor de la Tierra, rápido, no penséis, ¿sí o no? El Sol gira alrededor de la Tierra. Vale, pues en el 2014, el 72% decía que sí, que el Sol gira alrededor de la Tierra, lo cual te dice que hay gente que, bueno, esto a Galileo le costó una bronca, o sea que, ¿vale? ¿Dónde se informa a la gente? Cuando le preguntas, pues en televisión y en Internet. Claro, si os preguntáis en televisión de ciencia, joder, pues como no será el hormiguero, no sé dónde se van a, ¿vale? ¿Dónde se informa a la gente en televisión? Y en Internet, ¿vale? Y en Internet, ¿dónde? Pues Wikipedia, medios generales, redes sociales, vídeos. Facebook, Twitter, bueno, Instagram, ahí es donde la gente incluso busca la ciencia. Bien, esto en los mismos años se ha hecho famoso, ¿no? Sin ciencia no hay futuro, nos estamos quejando, se valora poco, faltan políticas, hay poca ciencia, solo hay fútbol, hay gran hermano, hay sálvame, lo todo yo descubrí que incluso hay sálvame de luxe, o sea, ya es como un, o sea, todavía más, ¿no? No hay dinero para investigar, la gente se va, estamos todo el puñetero día quejándonos y tenemos razón, ¿vale? Pero uno puede decir, oye, ¿y por qué? Si los científicos no valoran la ciencia es porque no hay un clamor social, como nos han comentado ahora, oye, mira a ver el programa político y decide tú también con tu voto a quién quieres votar, ¿no? Si esto la sociedad lo valorara, los políticos también lo valorarían, ¿vale? Pero se están haciendo cosas, en los últimos diez años hay cantidad de eventos, desde Naukas, la FECIT, la Semana de la Ciencia en Andalucía, la Noche de los Investigadores, blogs, gente que se dedica a hacer divulgación, libros de divulgación, que antes encontrabas uno o dos, ahora tienes colecciones, es decir, se están haciendo muchas cosas, ¿no? Y a mí probablemente no, porque igual no tiene relación, pero si uno mira cómo evoluciona la producción científica y la visibilidad, en definitiva, la tasa de visibilidad de la ciencia, pues va aumentando. Uno dice, bueno, pues quizá efectivamente lo que estamos haciendo tiene algún sentido, ¿no? Pero claro, si uno le dice, oye, es que además tienes que divulgar el conocimiento, ¿vale? O sea, estás haciendo la tesis, o estás haciendo el postdoc, estás investigando, tienes que buscar becas, tienes que buscar proyectos, tienes que hacer actividades en la universidad, tienes que dar clases. Y ahora con el pie izquierdo, ¿verdad? Tienes que hacer divulgación, ¿no? O sea, pero ¿qué más? ¿No? Y claro, cuando además lo nuestro es publicar, porque publicas o pereces, ¿vale? Esto que siempre hemos oído, Publish or Paris. Esta la pongo porque esta es, fijaros, la fecha es del 92. Pero joder, no me digáis que es igual que Rajoy. O sea, es que es, bueno, este parece Woody Allen, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, pues lo nuestro es publicar, ¿vale? Y además lo nuestro es, oye, tienes que publicar. O sea, es que no, no estoy de acuerdo con los índices. Bueno, de acuerdo, tío, pero tienes que publicar. Y además lo importante lo tienes que publicar. Y además tienes que buscar la máxima audiencia. Lo tienes que publicar en inglés. Y además en revistas de impacto. Porque el impacto se mide por el número de citas. Y según la calidad, tu calidad se mide por el número de impacto de tus publicaciones. Me parece injusto. Vale, de acuerdo. Muy bien. Pero si así, ¿qué quieres que le haga? ¿Vale? Bueno, pero añadiríamos un par de cositas más. Debes completar eso con una difusión más grande. Y para eso tenéis que usar los blogs, las redes sociales, o lo que se te ocurra. Lo que veáis a lo largo de toda esta mañana. ¿Vale? Cada día se publican más de 7.000 papers. Y la mayoría no van a ser jamás ni citados ni leídos. Como muchos lo eran vuestros 100, 120 colegas de vuestra área. Nada más. Nada más. Entonces el famoso publish or perish, o publicas o te mueres, es o te haces visible o desapareces. Nadie te va a ver. Y el hacer visible, es hacerlo visible no solo cuando uno escribe un proyecto. ¿Y cómo va a comunicar esto? Lo publicaré en revistas científicas. Joder, tío, eso no va a hacerlo visible. Iré a congresos científicos. Esto no es hacerlo visible. Esto se da por supuesto. ¿Qué más vas a hacer? Visible a la sociedad. Cada uno puede decir, joder, pero todo esto que hago, lo voy a meter en el currículum, vite, entonces me sale, desea borrar el disco duro, ok, o aceptar. Es decir, no tengo sitio donde meter esto. No me lo balonan. ¿Vale? Hasta que ha llegado la guía de la que hablará Elena, por lo tanto aquí no me voy a meter. Bueno, pues ahora ya os contará, bueno, que estas cosas empiezan ya, o se van a tener en cuenta en los currículums, ¿no? Bien, para contar las cosas tenemos que cambiar a veces un poquito el chip. Es muy importante cuando uno está hablando de estas cosas no esté pensando ni en su director de tesis, ni en su director de departamento, ni en sus colegas. Porque no estás escribiendo para esa gente. Estás escribiendo para la gente que está tomándose una cervecita en una terraza, para un profesor de un colegio, etc. Por eso muchas veces somos reacios a, no, no, es que si no digo todo y lo digo con estas palabras, y me lee mi colega de no sé dónde, me va a decir, tío, has metido un error aquí. Es que no estamos escribiendo un paper. Es decir, si yo digo que el virus de la polio mide 20 nanómetros, maravilloso, 20 nanómetros. ¿Pero tú has visto un nanómetro alguna vez? ¿Cuántos 20 nanómetros? Tengo ni puñetería de idea. Pero si le digo, mira, en este punto caben 50.000 virus. Coño, pues sí que son pequeñicos los virus. O sea, son muy pequeños. ¿Vale? Claro, uno de los problemas que tenemos los de ciencias con los de comunicación, es que claro, nosotros contamos una cosa, y el tío ya está, bueno, ¿han curado el cáncer? No, tío, joder, que esto lo he hecho en ratones, que simplemente me ha dado que los linfocitos me han subido y que sube el interferón, joder, que no he curado el cáncer. Pero es muy importante. Pero el tío te saca el titular, hemos curado el cáncer. Y ya te ha jodido, claro. ¿Vale? Claro, no tenemos un traductor que digas, oye, meto ciencia, pongo divulgación, ¿vale? Pero tenemos algunas pautas. Piensa en el lector, cuando estás haciendo divulgación, piensa a quién te va a leer. Insisto. ¿Vale? Compagina rigor, claridad, sea menos imaginativo. Céntate en dos o tres ideas de tu paper, que es el mejor de tu vida y que tienes diez conclusiones magníficas. No cuentes las diez, cuenta lo más importante. Una, dos. Sujeto, vivo y predicado. Esto es fundamental. ¿Vale? Viene al pelo hoy, ¿no? La terrible amenaza de carácter letal y pandémico llamado gripe A sigue más o menos igual, dentro podría empeorar, quién sabe, ¿no? Es decir, lo de los titulares es muy... Aquí os pongo un ejemplo, ¿no? O sea, los titulares tienen que ser lo suficientemente sexys para que atraigan, breves, concisos, pero jugando rigor y, digamos, el impacto. El impacto en esa fórmula, podemos decir, el impacto de un titular depende del interés que tenga la gente. Claro, si pones coronavirus, todo el mundo te va a leer. ¿Vale? De lo espectacular que sea y del rigor. Claro, si subimos mucho el rigor, el impacto va a ser menor. ¿Vale? Si subimos mucho la espectacularidad, el impacto será mayor. Pero nosotros somos de ciencias, tenemos que modular un poco. Eso es difícil. ¿Vale? Si yo en ese titular de un paper, si yo traduzco esto al castellano, pues no te va a leer nadie. ¿Vale? Porque nadie va a entender, querique, acoli, harbouring, no sé qué, tal, plasmip. ¿Qué está hablando, no? ¿Cómo tituló la agencia F? Detecta en el primer caso, en Estados Unidos, una bacteria resistente a los antibióticos. ¿Vale? Está bien. ¿Vale? Pero tiene errores, porque no es el primer caso de una bacteria resistente a los antibióticos. La superbacteria es la de Estados Unidos resistente a la colistina. Esto ya te da, bueno, pones lo de superbacteria, porque es verdad, son lo que llamamos las superbacterias, pero no es el primer caso. ¿Vale? Es decir, jugar con los titulares es... El correo electrónico es para gente mayor, eso es lo que me dicen mis hijos. ¿No? Joder, papá, es que el correo electrónico es para viejos ya. ¿No? Y esta la saco porque, como veis ahí, todo el mundo está haciendo un selfie con la candidata Clinton. ¿No? Esto era un vídeo, pero no lo voy a poner porque para no entretener y tal. Pero era un vídeo muy chulo que podéis encontrar en YouTube en el que sale un bebé de unos, no sé, tendrá seis, ocho meses, y le han puesto una revista. Primero le ponen un iPad. Entonces, con el iPad el tío se maneja perfectamente, con el dedo, tal. O sea, es increíble un bebé de ocho meses cómo maneja el iPad. Y luego le ponen una revista. Entonces le ponen la revista y con el dedo va pasando las fotos y dice, esto no funciona, joder. Es decir, la generación que nos llega ya no sabe leer una revista. No sabe que tiene que pasar la página, que las revistas están ahí, las fotos están pegaditas. ¿Vale? Bien, pues eso es lo que nos toca. ¿Vale? En un minuto se mandan 50 millones de mensajes de WhatsApp. ¿Vale? Ahora probablemente con el coronavirus mucho más. 2,7 millones de búsquedas en Google, 25.000 pedidos en Amazon, 67.000 fotografías en Instagram, 277.000 tweets en un minuto. Estamos en un mundo hiperconectado. Por lo tanto tenemos que utilizar Internet. ¿Verdad? Todo está en Internet. Todo. Casi todo. Pero lo que hay en Internet es alucinante. También en ciencia, en nuestra área. Yo esta fotografía la pongo porque esta fotografía, que son unos streptococos ahí preciosos y tal, unidos a una célula, que a mí me parece fascinante. A vosotros nos gustará. Yo soy microbiólogo, a mí esto me pone, me gusta mucho. Esto no lo vas a encontrar nunca en una biblioteca, en un libro, en una revista. Lo vas a encontrar en Internet. ¿Vale? Todo está en imágenes, infográficos, vídeos, etcétera. Entonces vamos a ver herramientas. Los blogs, por ejemplo. ¿Vale? Hace años decíamos, oye, si no tienes un blog no eres nadie. Vamos a ver que eso, bueno, con matices. Porque hoy en día si solo tienes un blog no eres nadie. ¿Por qué? Porque hay millones de blogs en el ciberespacio. ¿Vale? Pero vamos a ver las utilidades que tiene un blog. ¿Vale? Bueno, yo tengo uno que se llama Microbio y de lo que hablo es, yo solo hablo de curiosidades y noticias sobre virus y bacterias. Y a veces de ciencia en general, pero bueno, tampoco me meto mucho con astronomía porque no tengo ni idea. ¿Vale? ¿Para qué te sirve un blog? Bueno, pues a veces es muy útil porque, bueno, te puede servir para comentar artículos. Tú lees un artículo y tú dices, bueno, pues yo lo quiero traducir esto al castellano o al cristiano para que la gente me entienda. Es decir, a ponérselo para que... Bueno, pues es un ejercicio que a ti te sirve muchas veces. Te puede servir para la docencia. Si tenéis alumnos, yo... Mis alumnos ya me odian porque estoy todo el día... Oye, esto está en el blog, míralo, ¿no? O sea, lo remites al blog. ¿Vale? Una idea que a veces se nos escapa y que es muy importante, un blog te sirve para almacenar y guardar información. Ese paper, ese enlace, ese vídeo, todo eso tú lo puedes guardar en tu blog. Es como si tuvieras tu ordenador, tu carpeta, pero abierta al mundo mundial, de cosas interesantes. Imaginaros la información utilísima que guardáis en vuestros discos duros. A veces fotos y uno se dedica a la fotografía científica, etc. Y uno dice, no, no, esto me lo guardo para mí, para el día de mañana. ¿Qué día mañana si no va a llegar el día mañana? Joder, compártelo, ¿no? Y lo puedes compartir en un blog. Puedes hablar de temas de actualidad, multiplicas tu audiencia, aumentas tus contactos. Esto, por ejemplo, son datos de esta semana del blog que yo llevo, ¿vale? Y esto lo pongo porque lo que me parece interesante es que, bueno, hay 2,7 millones de visitas, pero ¿de dónde? ¿De dónde te lee la gente? Hombre, yo solo escribo en castellano en el blog, ¿vale? No sé si tengo una o dos entradas en inglés. Entonces, bueno, la mayoría efectivamente de España, pero de México. Oye, el tercer país es Estados Unidos. Claro, es que hay mucha gente que habla castellano, que habla español en Estados Unidos. Colombia, Argentina, China, rusos. Coño, pues hay unos rusos que están todo el día leyendo el blog, no sé quiénes son. Rusos. Pues te leen en Rusia, ¿vale? Y en otros países, ¿no? Es decir, que puedes llegar a sitios donde jamás habías pensado que lo que tú cuentas puede llegar a interesar. Luego, también es verdad que muchas veces escribes algo que dices, oh, esto va a ser un pelotazo. Qué contento estoy de esto. Y no lo lee nadie. En cambio, otra cosa que dices, estoy aburrido, voy a escribir esto, pues es el boom, ¿no? Aquí hay una cosa que es el microbioma del estropajo. Bueno, pues es lo más leído de mi blog. Pues fue una cosa que hicieron de los microbios que hay en un estropajo, que hice una entrada curiosa, divertida. Y dije, bueno, sin más, bueno, pues muchas veces no sabéis cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Pero uno puede decir, oye, mira, yo es que no me apetece tener un blog porque no tengo tiempo. Bueno, pues que sepáis que hay otras herramientas, otros blogs en los que uno puede colaborar, ¿vale? Yo siempre pongo este de Mapi Ignorance, que es de la Cátedra de Cultura Científica del País Vasco, que es abierta, que uno puede escribir. Oye, ¿puedo escribir aquí? Y te aceptarán, ¿vale? Donde uno puede escribir que los artículos son en inglés, pero a nivel divulgativo. Es decir, tú estás escribiendo para que te lean otros científicos o gente interesada en ciencia en general. O sea, es gente que le interesa la ciencia, pero abierto al mundo mundial. Y a veces es tu artículo, lo pones, ya no con material y métodos, tal, tal, sino aquí te dejan, tú te puedes explayar en la introducción. En la discusión puedes contar mucho más, puedes meter una gráfica en vez de todas las que te han pedido el revisor. Lo puedes contar de una manera mucho más divulgativa. Y es una manera de que tu trabajo llegue a más gente. Y otro sería de Conversation, que os ha comentado antes Elena. Que esto es una plataforma también de artículos de opinión del mundo académico, pero también escritos para nivel muy divulgativo. Y ahí, como os ha comentado, pues yo el otro día escribí lo de las 10 noticias del coronavirus. Y bueno, pues esto realmente ha sido pandémico. Porque ya van, no 5, sino 6 millones de visitas. Se ha pasado al francés, al inglés. Y el otro día me llegó esto, que es coreano. Que lo que no sé, si pone, se busca o realmente habla del artículo. Luego te metes y sí, parece que habla del artículo. Es decir, tu trabajo llega a sitios donde... Lo bueno de Conversation es que nos pone, digamos, al mundo académico, a los investigadores, te pone una plataforma donde puedes llegar a millones de personas. Eso no lo vas a hacer con el artículo científico que tú cuentas en concreto. Entonces es una herramienta de divulgación fascinante. Bien, pero como he dicho, no solo los blogs. Porque con un blog, solo con el blog, no haces nada. Estamos en un mundo hiperconectado. Entonces tienes que moverlo en más sitios. Por ejemplo, en redes sociales. A mí la que más me gusta, porque me parece que es la más profesional, es Twitter. Twitter es una red muy profesional. Si tú quieres publicar algo a nivel internacional, te lo diseñas a tu medida, como vamos a ver ahora, es gratis, se actualiza constantemente y tiene, por una parte, la novedad y la inmediatez, pues eso es Twitter. Esto, que luego veréis al final, que lo escribió un americano, ¿debería utilizar Twitter? A ver, ¿vives en el siglo XXI? No, pues no uses Twitter. ¿Tienes acceso a Internet? No, pues no uses Twitter. ¿Te gusta aprender y compartir? No, soy un musgo. Pues no uses Twitter. ¿Vale? ¿Tienes una mente abierta y tal? No, pues no uses Twitter. ¿Te gusta tener relaciones internacionales, conexiones, tal? Sí. ¿Vives en un país comunista? Pues úsalo con cuidado. ¿Vale? ¿O no vivo en un país comunista? Pues usa Twitter. Esto ya sabéis que ya no es así, porque también en un país que no sea comunista, lo tienes que usar con cuidado. También te pueden dar un zasca. ¿Vale? Twitter, daros cuenta que uno dice, joder, pero es que en Twitter hay mucha basura. Bueno, tío, sí, pero elige. Tú eliges a quién sigues y quién te sigue. Twitter tiene una herramienta maravillosa, que es silenciar a un tío. O sea, un tío que te está siguiendo en Twitter y que te está dando la... Te está ahí y tal. Lo silencias. Entonces, a ti, lo magnífico de esto es que es una herramienta maravillosa. O sea, no te llegan sus mensajes y el tío no se ha enterado que le ha silenciado. O sea, el tío sigue ahí. Pero tú ya no te llega. Es maravilloso. ¿Vale? Entonces, tú puedes elegir... Perdón. No sé por qué siempre sale este señor. Bien. Tú puedes elegir a quién sigues. ¿Vale? Y hoy en día, todas las revistas científicas, todas las sociedades científicas, muchos investigadores tienen Twitter. Bueno, pues tú sigue a esa nube y te vas a enterar de tu área, dónde está. O sea, hoy... Yo hace muchos, muchos, muchos años iba a la biblioteca. ¿Vale? Luego, vía e-mail me suscribía a listas de distribución. Ahora ya no necesito eso, porque vía Twitter me llegan y veo lo que se está publicando en Science, en Nature, en el Journal de Microbiología, de no sé qué, etcétera. ¿Vale? Es decir, que depende un poco a quién quieras seguir tú. ¿Vale? Es que quiero seguir a Justin Bieber. Bueno, pues también puedes seguir a Justin Bieber, pero puedes seguir a gente mucho más interesante. Es verdad que Twitter es peligroso, porque hay gente que puede declarar la guerra a un país vía Twitter y que hay lo que llamamos los trolls, ¿no? Gente que puede estar ahí. Pero bueno, si uno lo maneja con cuidado, que tiene dos reglas básicas. Una es, no... O sea, primero piensa y luego publica. ¿Vale? Lo que vas a publicar en redes sociales, ¿lo colgarías en una pancarta en el balcón de tu casa? Hombre, no. Pues no lo pongas en Twitter, porque eso es. ¿Vale? O sea, piensa un poco. Nada más. Y luego si aparecen trolls, que suelen aparecer gente que tal, pues simplemente oye, los silencias. O simplemente yo, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter pongo, yo en Twitter no discuto. O sea, ¿por qué? Porque yo elijo mis trincheras. O sea, yo elijo donde quiero pelear. Entonces, de repente te aparece un tío y te empieza, porque usted... Oye, mía, déjame. O sea, es que no quiero hablar contigo. Uno elige. ¿Vale? Bien, lo primero es que tenéis que tener una cuenta de Twitter. ¿Cuántos de aquí no tenéis una cuenta de Twitter? No tenéis una cuenta de Twitter. El resto tiene cuenta de Twitter. Bueno, o sea, que la mayoría tenéis cuenta de Twitter. Ya hemos dado un paso. O sea, al final conseguimos que todos los seis que quedan por ahí no les de ser certificado hasta que no se hagan la cuenta de Twitter. ¿Vale? Bueno, pues lo primero, una cuenta de Twitter. Twitter... Antes solo se podían escribir 140 caracteres. Pero ahora puedes escribir 280. En 280 se puede decir mucho. Se puede decir mucho. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es un tweet de una cosa que hicimos, de ciencia en redes sociales, etc. Ahí hay muchísima información. ¿Vale? Tienes el nombre del usuario. ¿Vale? Puedes enlazar a otros. Un link que te va a llevar a una página web. Puedes poner un hashtag para ir uniendo enlaces. Puedes unir una imagen. Esa imagen o un vídeo. La puedes etiquetar. Puedes responder. Puedes retitular. Puedes mandar un mensaje directo. Es decir, en esa imagen hay muchísima información. Por ejemplo, oye, Zika, tal, microcefalia. Tú puedes poner una imagen y puedes poner un link y la gente se puede enterar rápidamente de qué está pasando con la microcefalia, el Zika. Yo doy clases de virología. No sé si aquí hay algún virólogo. Yo doy clases de virología. Hace años no explicaba el Zika en clase. ¿Por qué? Porque era un virus que no le interesaba a nadie. Descubierto. Ahí en el 37, en Uganda, producía una especie de fiebres, dengue leve. Nadie le interesaba. Yo me enteré que existía el Zika gracias a Twitter. Porque recibo un tuit de un investigador que dice, oye, aquí está habiendo casos de Zika. Qué raro. Luego, eso luego ya llega a las publicaciones científicas, etcétera. Te puedes enterar mucho antes que... Os pongo ejemplos de qué se puede hacer en Twitter. Por ejemplo, se pueden dar clases en Twitter. Es lo que nosotros nos denominamos los micromocs. Micro, porque era de microbiología, ¿vale? Porque era también vía Twitter. Y mock viene de cursos masivos online en abierto. Los famosos mocs, mocs, ¿vale? Porque, como he dicho tú, en un tuit puedes dar mucha información. Y si tú lo que haces es, imagínate que os digo, preparar vuestra clase en 30 titulares. 30 titulares, pum, uno detrás de otro. Y a ese titular añádele una imagen, un link, un vídeo, lo que te parezca. Y esos titulares los ponemos uno por minuto. Pum, 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 van saliendo. Eso al final lo recoges y eso es una clase. Has dado una cantidad de información ahí alucinante. ¿A quién? Al ciberespacio. Eso es interesante. Bueno, pues nosotros también a través de la Sociedad Española de Microbiología hemos hecho varios de estos cursos. Lavamos el Micromoc, Micromoc-Sem, Micromoc-Sem-2. Esto lo hicimos aquí en España. El Micromoc-Sem-2 lo hicimos con microbiólogos de Latinoamérica haciendo y este ya el último que era el Euromicromoc lo hicimos con microbiólogos de toda Europa. ¿Vale? Este era en inglés. Bueno, conseguimos conectar con mucha gente y este es por ejemplo los datos del último el Euromicromoc. Entonces, eran tres días a la semana quedábamos, hacemos una quedada ¿verdad? por redes sociales quedábamos a tal hora a tal día durante siete semanas veintiún profesores como digo de repartidos por Europa veintiún clases treinta tuits un tuit por minuto ¿vale? Bueno, pues al final compartimos todos esos tuits imágenes tal y llegamos a cuarenta y siete millones de impresiones impresiones es las veces que te ha visto alguien en Twitter es verdad que duró mucho duró siete semanas o sea las cuarenta y siete millones y los tienes en un día o dos es una pasada pero bueno cuarenta y siete millones de impresiones tres millones de usuarios treinta y seis por ciento fuera de España porque se iba desde una cuenta española si hubiésemos trezado de otras cuentas igual es decir compartimos cantidad de información ¿no? cuando preguntábamos a los que habían participado oye las ventajas oye mucho esto joder se valoró muy bien volverían a participar estrechas lazos con otras sociedades científicas consigues que la microbiología sea noticia todo eran ventajas ¿vale? y dijimos ¿alguna desventaja? pues aquí están las desventajas es decir que no hay desventajas no había desventajas hombre tenías que dedicarle tiempo pero no hay desventajas aunque sí que hay una cuidado las clases de micromoc pueden ser adictivas no te imaginas querido lo que me cuesta que me prestes atención desde que vives enganchado en las redes sociales hartita me tienes ¿vale? esto es un peligro ¿vale? bien twitter vídeos uno puede decir bueno es que yo soy más de vídeos bueno pues esto es una afirmación que saqué de un señor cisco en el año 22 el 82% del tráfico en internet será en vídeo ¿vale? todo va a ser en vídeo ¿vale? sobre todo después del coronavirus en el que no vamos a tener clases y todo va a tener que ser online y virtual ¿vale? porque vais a morir todos bien bueno pues aquí hicimos una experiencia con la FECIT también de dar clases pequeñas píldoras de microbiología a través del vídeo ¿vale? y además aprovechamos que en la facultad tenemos un museo de ciencias muy chulo con animalitos y tal y cual y entonces unimos lo que llamamos microbioscopos los microbios en el museo contábamos historias de microbiología en utilizando piezas del museo ¿vale? bien, todo esto que os estoy contando no estáis pensando en vuestros alumnos matriculados en la universidad no estamos haciendo actividades para afuera de la universidad para afuera de tus alumnos matriculados oficialmente en tu curso ¿vale? o sea, esto no estáis no, esto y luego mis alumnos van aquí no, no, no esto es divulgación de la ciencia ¿vale? bueno, entonces aquí hicimos una serie de vídeos que contábamos pues desde la gripe del pato ¿verdad? la gripe de 1988 entonces 1918 ¿verdad? entonces ¿qué hacíamos? pues salíamos alrededor de patos y cosas de estas bueno, tuvieron su éxito ¿vale? y luego obviamente lo tienes que mover o sea, no vale solo oye, pues ya está hago los vídeos los pongo en Youtube y ya vale no, o sea enlázalo ¿vale? primero los los emitíamos en Periscope luego en Periscope los podíamos poner en Twitter de Twitter pasaba a Youtube una vez que estaba en Youtube lo movíamos en Facebook incluso en LinkedIn y luego en blogs en blogs con tipo Naukas en blogs universitarios etcétera ¿no? y aquello bueno, pues tuvo tuvo su interés aquí están las fechas de emisión ¿vale? las veces que se vio pues llegamos a 124.000 ¿es mucho? ¿es poco? bueno pues tú imagínate que tienes 124.000 alumnos pues hombre no está mal ¿no? es verdad que no pagan nada pero tampoco les das un título divulgación de la ciencia ¿vale? Instagram Instagram es una muy buena red si tú en tu área tal pues lo que tienes son fotos imágenes ¿vale? porque ahí hemos visto Twitter es muy profesional vídeos bueno pues tienes un mundillo Instagram ¿qué es? gente joven postureo y fotos pero también lo puedes utilizar para divulgar la ciencia ¿vale? claro nosotros en micro tenemos la ventaja de que bueno pues tenemos fotos ¿vale? entonces uno si se dedica quizá a algún área en la que no sé la entomología por ejemplo pues igual oye ¿por qué no compartes fotos? ¿vale? porque eso puede haber gente que bueno que te siga y que cuentes historias ¿no? entonces yo todavía no estoy muy ducho en o sea no sé hacer muchas historias porque se pueden hacer en Instagram también si te metes si a uno le gusta pues puedes hacer historias puedes es verdad que es una red cerrada que no te se comunica con otras no tienes posibilidad de links y cosas de estas pero sí que puedes contar historias pues hay más imágenes añadir ahora por ejemplo con National Geographic estamos haciendo un bueno es una cosita muy breve de preguntas y respuestas sobre el coronavirus la gente manda preguntas a la cuenta de Instagram de National Geographic y algunos pues contestamos cuando tienes que contestar con un titular no puedes decir bueno según decía el autor no sé qué o sea no no o sea tienes que decir te preguntan un titular ¿vale? ¿qué ventaja tienes? bueno pues estás llegando a un público muy joven y puede ser interesante contarle cosas de ciencia también ¿no? porque hay cosas que enganchan enganchan no soy guapa ni fea soy pseudomona bueno para los que no seáis microbiólogos pseudomona es el nombre de una bacteria lo mismo que hay Salmonella o Brucela pues hay pseudomona ¿vale? muy bien pues uno ya ha aprendido que hay bacterias que se llaman pseudomonas bien hay que seguir moviéndolo ¿vale? entonces hemos visto distintas herramientas ¿cuáles son las ventajas de todo esto? 10 minutos me quedan uno esto es un escaparate para tu trabajo haces contactos a mí me ha contactado gente que como no trabaja en el hipopolisacario de la membrana externa de la Brucela que son los que yo conozco pues yo no conocía son de otras áreas y gente de otros países que te dice oye he visto esto me gustaría bueno no sé pues hacemos un proyecto de divulgación de la ciencia o no sé o por qué no a veces salen contactos interesantes llegas más lejos más al alcance creas una comunidad virtual mundial es una fuente de información y de inspiración porque hay muchas cosas que están en en redes sociales y que son interesantes hay gente que hace cosas muy chulas escuchas qué pasa ahí fuera y ves un poquito oye qué le está interesando a la gente vale pues de repente oye que la carne mecha y la listeria oye pues hablas de listeria si sabes algo de listeria vale fomentas la creatividad el debate creas opinión y luego y lo más importante de todo que es realmente la razón de todo esto es que es divertido y que te lo pasas bien ¿no? hay guías que las unidades de cultura científica a lo largo de este día os propondrán os dirán o sea lo que estamos haciendo hoy en esta jornada trata de esto ¿vale? como sabéis cada vez los artículos tienen en cuenta más este tipo de de cómo se mueven sus sus papers en blogs en tweets en en google en linkedin etcétera ¿no? con lo que se llama la altmetrics que según con un numerito y código de colores ves el impacto que está teniendo ese artículo a ver esto no es un índice de calidad del artículo puede haber algún artículo científico que no nos lea muy poca gente que tenga muy poco impacto social pero que realmente sea un cambio de paradigma de la ciencia y le acaben dando el premio Nobel ¿vale? y puede haber otro que se mueva mucho que sea una mierda ¿vale? pero se mueve mucho es decir el microbioma del estropajo pues chico esto no es esto no le va a dar el premio Nobel al que lo hizo ¿vale? pero se movió mucho o sea que hay que es decir esto no es un índice de calidad sino de visibilidad de ese artículo y luego hay que tener en cuenta este trabajo que salió publicado en genome biology hablaba del índice Kardashian ¿sabéis quiénes son las Kardashian? es una familia de Estados Unidos que no ha hecho nada en la vida pero que son súper famosos en redes sociales tal aquí el símil podría ser el índice Pacerrin ¿no? o sea un tío que no ha hecho nada en la vida pero que está todo el día en los medios tal bueno pues más o menos lo mismo índice Kardashian o índice Pacerrin que es una medida de la discrepancia de tu producción científica y tu popularidad en redes sociales de los científicos ¿no? entonces tú pones aquí por ejemplo el número de citas científicas y el número de followers de seguidores ¿vale? entonces lo ideal es estar aquí en esta recta de regresión donde hombre tengo muchísimas citas y muchos el problema es esto los Kardashians ¿vale? que esto es gente joder que tiene muchísimos seguidores y su producción científica ¿vale? entonces ya eres un Kardashian ¿vale? ahí es donde no hay que llegar ¿vale? yo lo digo públicamente ya estoy ahí desgraciadamente ya me he pasado ¿vale? yo soy un paquerrin ¿vale? bien o sea que no tampoco es pero eso es porque yo he hecho la opción de vida de ser un paquerrin ¿vale? eso no hay que hacerlo en todo el mundo ¿no? uno dice ¿tú qué quieres dedicarte a la vida? yo vale pero bueno por eso por eso a veces también estas cosas pues uno intenta publicarlas ¿no? en revistas hombre esto no te va a salir en Science ¿no? pero bueno a veces por ejemplo os enseño tres artículos que publicamos de Twitter por ejemplo para utilizarlo en la iniciativa esta de Microsom Micromoc esto por ejemplo salió también en el journal de microbiología ¿vale? utilización de Twitter para la comunicación de la ciencia o el último Euromicromoc que hicimos entre varios en Europa ¿no? o sea que también puedes publicar cosas de estas que quizá no en el journal en el que publicas normalmente tu investigación bien y termino con esta frase que me gustó mucho David Nocorma que es un gran investigador de la universidad de no sé si es de Alicante no me acuerdo ¿vale? si sigues el camino de los demás llegarás al mismo sitio pero un poco más tarde rompe el paradigma ¿vale? a mí me parece esto como muy motivante y yo con esto creo que me quedan cinco minutos y vamos a tiempo ¿vale? si hay alguna pregunta o alguna duda pues contesto ¿vale? muchas gracias 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 yo no sé esto de pasar todo el mismo por ahí el jabón o por ahí el jabón o por ahí el jabón o por ahí el jabón ahora bueno pues nada mi nombre es Ana y me gustaría preguntar porque bueno lo primero es felicitar tu exposición para mí me ha valido mucho yo me dedico a la ciencia y teología de los alimentos y la verdad que considero que tendremos que dar a eso mucha visibilidad porque va directamente al consumidor y el consumidor debe de saber de qué de qué está tomando y cada vez que el consumidor está más interesado pero muchas veces está mal informado en mi opinión y entonces pues yo tengo una duda para crear un blog tema es que estoy un poco nerviosa perdón para crear un blog tema por ejemplo no sé ahora el aceite de oliva está muy en la tele pero no por lo importante que es el aceite de oliva sino por lo mal pagados que están o por las quejas que tienen con los políticos y entonces yo es cierto que el aceite de oliva es oro líquido para mí pero para mí yo considero que debería ser para todo el mundo porque es una cosa que nos da riqueza tanto a Andalucía como a España y que nunca se ha valorado como eso y ahora se está empezando a valorar y considero que habría que dar divulgación a ello y yo tengo trabajo sobre ello y como que considero que me gustaría hacer un blog sobre el aceite de oliva pero para hacerlo bien ¿cuál sería el paso? ¿qué recomendación me das tú? ¿usted, perdón? no, no tú, tú por favor a ver yo creo que a lo largo de la mañana nos van a contar muchas cosas vamos a contar muchas cosas y cada uno tiene que decir igual dar un poquito de una repensada de decir ¿a quién quiero llegar? y dependiendo de dónde quiera poner un foco ¿qué medio voy a utilizar? ¿yo llegar a la gente joven tal tal? pues igual tengo que idear meterme en Instagram y saber cómo usarlo bien y utilizar tal quiero algo un poco más Twitter a más de casa tal, no sé qué igual un blog o vídeos que tampoco hay que tenerle miedo a un vídeo ¿vale? o sea que uno tiene que ver un poquito puede combinar lo mejor es no hacerlo solo porque entonces igual uno se desanima los blogs el problema que tienen es que luego los tienes que alimentar ¿vale? o sea esos blogs que último post 2014 joder tío esto no ¿vale? o sea los blogs tienes que alimentarlos al menos una vez cada 15 días porque si no se quejan los blogs oye que no me has de comer entonces lo mejor a ver tú tienes o Google o Wordpress son las dos herramientas que son súper fáciles de usar yo no tengo ni puñetera idea de informática y el blog me lo hice esto que no salga de aquí ¿vale? me lo hice una tarde en la que vino mi suegra a casa y entonces yo dije bueno yo me subo arriba y tal y salió el blog o sea que es muy fácil ¿vale? hacerse un blog ¿vale? lo único que lo tienes que lo tienes que alimentar ¿vale? insisto piensa un poco con tu grupo con gente oye vamos a hacer con la UCC ¿vale? oye si hacemos una campaña sobre qué mensaje queremos dar y qué medio vamos a utilizar y luego tenemos una ventaja que uno siempre se pregunta el por qué porque cuando uno se conoce dice joder no tienen ni idea los de fuera no tienen ni idea una ventaja y es que los de ciencia o sea los científicos tenemos prestigio o sea tenemos prestigio en la gráfica que os he visto que os he puesto al principio la gente piensa que sabemos mucho ¿vale? entonces cuando lo decimos pues entonces eso también es una herramienta que hay que utilizar hombre con sentido común o sea tengo prestigio y tengo que ganármelo también o sea esto que estoy diciendo lo estoy diciendo porque soy del departamento de ciencias o de tecnología de alimentos o de lo que sea ¿no? también eso es bueno y para eso tenemos las UCCs en las universidades que nos pueden ayudar ¿vale? Muchas gracias 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 Gracias.